C.F. Cartago Digital presenta Café y Negocios Hola, hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bueno, como les prometí, una nueva transmisión de la sección Café y Negocios empoderada por nuestro socio comercial Emprendo Positivo y por supuesto con la ayuda de C.F. Cartago Digital, nuestra nueva casa de transmisión y quería compartir con ustedes con un buen café e invitarlos. Nos conectaremos siempre con grandes amigos, grandes emprendedores, grandes empresarios. Estaremos junto con nuestro amigo José Antonio Vargas, quien es coach, conferencista internacional y capacitador de talentos en todo Costa Rica y en el área internacional. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, básicamente vamos a hablar de algunos temas relacionados con negocios y acompañado con un buen café, les saluda Javier Palma, su amigo y su servidor. Estamos a sus órdenes. Con permiso. Nos vemos. Chao. TV Cartago Digital tiene el gusto de presentar Café y Negocios Buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, estamos ya al aire. Bueno, una tarde más de Café y Negocios. Hoy martes de tarde, tarde, martes, martes seis. Estamos martes seis. Me quedé pensando si es seis o siete. Hoy es seis, martes seis. Y bueno, nuevamente muy agradecido con la transmisión desde TV Cartago Digital. Hoy estamos con nuestro buen amigo José Antonio Vargas. Y tenemos, José, buenas tardes. Primero que nada, ¿qué tal? Café y Negocios Un placer, un placer. De verdad, muchas gracias por invitarme aquí, por acompañarlos. Y aquí saludos a todos y a los que nos están viendo. Y a don William, un placer ahí. Bueno, precisamente hoy tenemos una tarde con un profesional empresario, William Flores, costarricense. Amplia experiencia en temas de... Bueno, en este momento está desarrollando algunos temas con empresas que tienen que ver con el agua, la purificación y otras cosas más que las que vamos a hablar. Hola, William Flores, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Café y Negocios. Muy buenas tardes. Un gran gusto y un placer estar aquí a través de las redes sociales y de la internet. Esperando que este sea un programa donde todos aprendamos, porque nunca se para de aprender. Y un placer compartir con tan excelentes personas. Muchas gracias. Café y Negocios Gracias, William. Bueno, como siempre lo prometido, yo estoy con un buen café, porque hoy estamos en Café y Negocios nuevamente, tarde de martes. Y bueno, con el permiso de ustedes, vamos a disfrutar un delicioso café. Muchas gracias. Y vamos a hablar de algunos temas muy, muy interesantes que competen a todo lo que tiene que ver con la purificación, la salud en casa, la salud en la familia, la salud en el trabajo, la empresa. O sea, bueno, tantas cosas que van ligadas al tema de la purificación, el agua y demás. Pero no sin antes, William, si nos gustaría que por favor nos brindes un poquito, nos compartas un poquito a los que nos están viendo en TV Cartago Digital y en todas sus plataformas y réplicas, así como en Café y Negocios, Negocios Digitales 3.0, en Citizen Consulting Group y demás. Que nos platicas un poquito más para que la gente tenga entendido quién es William Flores, que representa, entre otras empresas, a Skywater y Osono Costa Rica. Cuéntanos, William. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Realmente, nuevamente, por la gran oportunidad. ¿Quién es William Flores? Bueno, yo soy esposo, padre, también abuelo ya, soy hijo. Y hermano, soy menor de tres varones y nací en Guadalupe, en San José, de raíces campesinas, como la mayoría de los que nacimos en los setentas, tal vez para atrás, ¿verdad? Estoy muy orgulloso de mis abuelos y mis abuelas que me inculcaron el amor, la pasión, los valores al trabajo, ¿verdad? Entonces, ese soy yo. Empresario desde los 17 años, por decirlo de alguna forma, tal vez emprendedor, desde ese momento, para convertirme en empresario posteriormente, en una empresa familiar. Y bueno, ya con ese bagaje de más o menos 30 años en negocios, en negociación y muchas cosas, pues, gracias a ellos aquí estamos continuando, ¿verdad? Haciendo lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, que son los negocios, ayudar a otras personas a emprender, compartir un poquito de lo que uno ha aprendido y, sobre todo, nunca dejar de aprender tan bien, ¿verdad? Porque realmente uno se pone a pensar y uno no sabe nada. A pesar de todo lo que ha estudiado, los libros que ha leído, los cursos que ha llevado, la universidad y todo lo demás, uno nunca termina de aprender. Y creo que eso es lo bonito, ¿verdad? Que uno puede seguir aprendiendo y conociendo nuevas estrategias. En mis ochentas, nunca imaginé que la computadora se transformaría en algo de bolsillo, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Y vemos cómo todo evoluciona, ¿verdad? Dicen que lo que no cambia con el cambio, el cambio lo cambia. Entonces, nosotros igual, en nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar. Y, pues, para eso, pues, hay que disponerse. Es siempre, pues, querer estar abierto, ¿verdad? A nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. Y, precisamente, pues, también en el negocio que estamos ahora, ha venido evolucionando mucho porque creo que la tecnología en todo, en todo, este, aplica, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que adecuarnos a eso, a ello, ¿verdad? A realmente estar abiertos a los cambios porque son importantes. Siempre se puede mejorar, creo que yo. Eso es. Bueno, totalmente de acuerdo, William. Y qué recorrido hiciste a través de los setentas hasta la época moderna digital. Y me alegra mucho. Ya te veo finalmente en pantalla. Qué bueno. Como que estaba friseada la pantalla. Pero qué bueno. Voy a ir paso por paso en todo ese recorrido que hiciste desde los setentas. Nuevamente, muchísimas gracias los que nos están viendo y luego van a ver las réplicas a través de los streaming que quedan grabados en las diferentes plataformas. Hoy nos acompaña William Flores, empresario costarricense, cepa, naturaleza, campesino de Guadalupe. Bueno, te ves joven para poder conversar y decir que vienes de los setentas, ¿verdad? Todavía somos unos chiquillos, digo yo, ¿verdad? Así que... ¿Cierto o no, José Antonio? Sí, sí, la verdad, la verdad se ve, se ve bien, se ve que se ha cuidado. Entonces, sí, la experiencia le ha ayudado a ser saludable también como muchos. Sí, la pantalla ya se quedó pegada, pero un momento, pero sí se escuchaba muy bien. Entonces, sí le entendí todo. Ok. Y la verdad está, ese dicho, ahí por dicho quedó grabado, porque sí lo voy a apuntar. El cambio, no sé qué cambia, pero cambia todo. Lo que no cambia con el cambio, el cambio lo cambia. Buenísimo, buenísimo. Lo que no cambia con el cambio, el cambio lo cambia. Qué bonito, qué bonito, porque cuánta sabiduría tiene una frase como esa, William, porque como tú dices, y nos agrada mucho, qué bonito es compartir una tarde de café y hablar, entre entrar al tema principal que nos aborda hoy, que es el tema de las aguas, purificador, purificación y la salud y negocios y empresas y demás. Qué bonito, qué bonito, qué bonito llegar a una edad madura, jóvenes, porque todavía estamos jóvenes y poder hablar con esa tranquilidad, con esa tranquilidad, con esa paz. Y sobre todo, William, tengo que reconocerte con esa humildad, que muchos todavía tenemos que aprender algunas cosas, porque esta tecnología, precisamente, bien dice el dicho que acabas de decir, lo que no cambia, lo cambia. Y a veces nos cambia tanto, que como se dice aquí en Tiquicia, nos creemos la última chupa de mango, la última Coca-Cola del desierto. Y la verdad que para estas alturas de la época en la que estamos, William y José Antonio, definitivamente, tenemos que tener muchos, muchos, una actitud, sobre todo positiva, como bien decías, de interés, ¿verdad?, por aprender, por desarrollarnos. Pero para eso necesitamos algo básico, que es la humildad. Y qué bueno que lo mencionaste. No te quiero dar el pase sin antes saludar. Tenemos a César Anselmi. Muchísimas gracias, César. Gracias por conectarse. Buenas tardes. Saludos desde donde nos esté viendo. Cuéntanos de dónde nos está viendo, don César, para conocerlo un poquito más. Y ya sabe, este es su espacio. Toda esta semana, si Dios lo permite, y nos da la vida, y José Antonio nos ayuda también a acompañarnos. Y por supuesto, Fabio Campos, de TV Cartago Digital, nos ayuda con la transmisión. Estaremos abordando a otros invitados durante la semana. Por ahí también está doña Xiomara Solórzano. Saludos, Xiomara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Qué bonito, qué bonito, William, ver que ya la gente se conecta, empieza a saludar. Y bueno, de eso se trata, ¿verdad? De compartir una tarde de café con buenos amigos y conversar de todo un poco. Yo no sabía, William, que tú eras de Guadalupe, oriundo de Guadalupe. ¿En qué parte exactamente, William? Bueno, yo crecí en Calle Blancos. En Calle Blancos. En Calle Blancos. Sí, correcto. Mira, 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 qué bien, qué bien. Y ahora ya andas por otro lado, ¿cierto? Ya no te quedaste en Guadalupe. Ahora nos venimos más arriba, más al frío, aquí a Coronado. Uy, qué rico, qué rico. Estamos. Sabroso por ahí. Sí, sí, sí. Este sabroso clima y lugar que todavía, pues, conserva un poquito la parte rural. Es una mezcla, ¿verdad? Porque aquí todavía se ven los potreros, las vaquitas, los animalitos. Entonces, son cosas que, pues, que siempre me han apasionado y me han gustado mucho, ¿verdad? Allá arriba, sobre todo, por las nubes o Pato de Agua. Antes se llama San Rafael, que está como a cinco minutos de las nubes y está muy cerca de Pato de Agua. Entonces, todavía aquí es como una mezcla entre ciudad, porque estamos muy cerca, ¿verdad? Y todavía algo de campo. Claro. Porque dicen que uno sale de campo, pero el campo nunca sale de uno. Bueno, precisamente eso te conversaba. Qué bonito conocer al invitado desde un poquito más de su referencia, de dónde se crió, dónde ha transcurrido su vida como papá, como hijo, como hermano, como esposo y como empresario. Y que no simplemente compartamos acá a un invitado frío y seco que nos habla de un negocio, sino un poquito más de entender quiénes somos, ¿verdad? Y qué bueno, sé que no conocías de lleno a nuestro amigo José Antonio, y es importante para los que están viendo también la transmisión. José Antonio es un muchachón, porque todavía está joven, que le falta un poquillo de pelo, igual que a mí, bueno, pues ya es un asunto de edad, pero... José Antonio es un hombre muy emprendedor, desde muy joven también, él también es coach conferencista y capacitador de talentos y desarrolla desde hace mucho tiempo atrás redes de mercadeo y comercializa mercantilas, productos de alto consumo. ¿Me equivoco, José Antonio? No, 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 no se equivoca, para lo del cabello o lo del comercio. No, lo del cabello es obvio, olvídate, no te preocupes. No, no, la verdad es que a mí nunca me ha importado el cabello, si está bien y si no, perfecto, la verdad no me importa. Pero la cosa es, como dijo un amigo, la intención es llegar al final, no cómo llegaste. Entonces, sí, la verdad, aquí he estado, un placer a William, saludos ahí a toda la gente que nos está viendo, que se está conectando. Estaba viendo ahorita la página de Facebook, que hay cinco o seis conectados ahí viendo, entonces, igual también, desde un principio las preguntas están abiertas, el que quiere participar. Estaba viendo la presentación, ahora tenemos hasta escenario, yo quiero pararme en el centro de escenario. Ahí cuando lo vean en esta plataforma digital, es otro nivel de ahí para... Aquí lo voy a poner, abusando un poquito ahí del tiempo. Miren ustedes lo que Fabio Campos, fundador y dueño de TV Cartago Digital, nos está regalando esta tarde. Y bueno, importante también, antes de proseguir con la plática y la tertulia que tenemos aquí entre amigos, nuestro invitado hoy, William Flores, empresario costarricense, que representa a Skywater para Latinoamérica y Ozono Costa Rica, que son hermanas primas. Y ya vamos a hablar en detalle de estas grandes empresas y él como representante de estas empresas ha hecho una labor increíble en traer beneficios de salud a la familia, a la casa, a la empresa, a mucho comercio. Así que bueno, José Antonio, muchísimas gracias. Mencionaste algo muy importante, que es que necesitamos que la gente que nos está viendo, César, Xiomar y los demás que no los veo ya en la pantalla, que estaban conectados, este programa es de ustedes. Pueden realizarnos cualquier consulta, cualquier pregunta. Estoy seguro que les va a interesar muchísimo el tema de profundidad que tenemos hoy con William. Y bueno, también decirles que nuestra casa que nos empodera, que es Fabio Campos, desde TV Cartago Digital, a través de ellos, nosotros les desarrollamos también un poquito las herramientas que ustedes necesitan para poder comercializar, distribuir y difundir sus productos y servicios de manera digital. Tenemos podcast, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook, bueno, tenemos de todo. Desde 30 segundos, un minuto, cinco minutos, una hora completa. Los que tengan un tema de interés también, inclusive, y quieran participar de una sesión de estas, pues con todo gusto. Bueno, ya hicimos los comerciales. Ahora sí, vamos con William. Bueno, William, entonces vamos a ver. ¿Hace cuánto estás desarrollando el tema de brindarle? Yo prefiero decirlo de esa forma, corrígeme si me equivoco. De brindarle la oportunidad a la familia Costa Rica de llevar salud a sus hogares, empezando por ahí. Y por supuesto, dándole la oportunidad a muchas empresas, instituciones, de realmente tener un ahorro en todo lo que tiene que ver en costos fijos, ¿verdad? El tema del agua, bueno, ya sabemos que el agua no es gratuita en ninguna parte del mundo, al menos que yo sepa, ¿verdad? Y menos en Costa Rica. Entonces, pero estamos tan acostumbrados a beber el agua de grifo, que nos olvidamos de muchas, muchas cosas, que el agua particularmente, a pesar de que tenemos esa gran ventaja, que el agua que bebemos es pura, en lo que llamamos pura, también tiene sus retos, ¿cierto, no, William? Así es. Nuevamente, muchísimas gracias, José Fabio. José, un placer compartir este espacio también contigo. Bueno, este, vamos a ver, el agua sí es gratis porque Diosito no la da. El agua no la da. Ahí la tenemos, con caída del cielo. Cada vez que viene de la lluvia, ¿verdad? Este, igual, el agua nunca se va a acabar. Es más que estamos rodeados, somos más agua de mar que tierra, ¿verdad? En nuestro planeta. Sin embargo, pues es en la forma que llega a nuestros hogares o como la vamos a consumir, lo que genera los costos, ¿verdad? Es como el petróleo. El petróleo tampoco nunca se va a acabar, pero su extracción cada vez va a ser más profunda y más costosa. Bueno, lo mismo va a pasar con el agua. Cada vez tener usted calidad de agua pura en su casa, al abrir la llave, para tomar esa agua, para cocinar, para bañarse y todo lo que se utiliza, es lo que va a generar, pues, un costo mayor. ¿Verdad? Dicen que las guerras al futuro van a ser por agua y todo lo demás, pero es nuevamente por lo mismo, por el acceso a la misma que sea potable. Lamentablemente, mientras nosotros hablamos aquí, cada minuto se mueren más de 5.000 niños en el mundo en un minuto por no tener acceso a agua potable, sobre todo en África, ¿verdad? ¿Verdad? Lamentablemente. Pero, este, nosotros aquí en Costa Rica, nos, podemos decir que tenemos una buena agua que se puede decir que es potable, pero no es pura al 100%. Estudios que hemos realizado nosotros, y no solo nosotros, también en la Universidad de Costa Rica, este, indican que, que el agua, que se abre la llave, pues, si viene con mucho, bueno, primero que nada, exceso de cloro. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que abre la llave y sale blanca? Bueno. Levanten la mano. Eso es exceso de cloro. El exceso de cloro. Hasta hace burbujitas. Sí, claro. El exceso de cloro, lo que da son, un problema de cáncer de vejiga, cáncer de vaso, hay otros problemas que genera el exceso de cloro. Y los acueductos creen que con solo echar cloro llega suficiente, y no es así. Este, mucha del agua también viene con lo que son, por ejemplo, la de Cartago viene con mucho helicobacter pylori, porque allá en Cartago se siembra mucho, y todos los agroquímicos van a parar a los mantos freáticos, y, este, también hay unas bacterias que se generan allá en las montañas. El agua de limón tiene mucho hierro. El agua de Guanacaste, Escazú, Santana, tiene mucho exceso de calcio. Entonces, el agua en sí, depende de las zonas, pues, viene con muchos contaminantes y muchos problemas para nuestra salud, ¿verdad? Café y negocios. Y empezamos a trabajar para ver cuál era la mejor tecnología que le podíamos dar a los ciudadanos. Como siempre hemos trabajado en negocios de diferentes ramas, pues, vimos la oportunidad de un gran negocio, y aparte de ser un buen negocio, pues, vimos la oportunidad de ayudar mucho a las personas a tener agua pura, y, por consiguiente, que tenga salud y bienestar. No sé si ustedes sabían, pero en Cartago es donde hay más gastroenterólogos y oncólogos. ¿Por qué? Porque allá es donde se produce más el cáncer de colon, ¿verdad? Problemas gástricos. Eso es porque, como les recuerdo, como les decía, allá está esa bacteria, licobacter pylori, que es la que genera estos problemas. Y todo se resuelve con instalar un sistema de filtros en su casa, ¿verdad? Muchas veces las personas no saben el daño que le están haciendo, porque si se toma una vez agua que no estaba bien tratada, pues, no importa. Pero todos los días, ¿verdad? Varias veces al día, tomar agua que no es totalmente purificada y filtrada, pues, indudablemente, sus riñones van a hacer esos filtros. Y sus riñones son los que van a producir piedras en los riñones y, por consiguiente, va a tener que ir a operarse. En Liberia, por eso le llaman la ciudad blanca, porque allá hay mucho calcio, es donde hay más operaciones del tema de los riñones, ¿verdad? Y piedras se ven en la vesícula. Entonces, nuevamente, ponga un filtro, que no sean sus riñones su filtro, sino ponga un filtro y después tome usted agua, porque es un gran beneficio el que le va a dar a su cuerpo. Yo, hace más de 20 años, que ahora antes del programa hablábamos de sistemas de purificación, yo hace más de 20 años tengo mi casa y, sinceramente, él me da mucha paz, mucha tranquilidad, de poder tomar yo todos los días agua de buena calidad y no solo yo, sino que mis hijos se benefician, mi familia se beneficia también de esa agua que nosotros tomamos totalmente purificada y también sanitizada. Así que eso es un llamado a que tomemos agua de buena calidad para que nuestro cuerpo no sufra. Más si somos 70% de agua, entonces tenemos que tomar agua de buena calidad. Si lo que recomiendas son 8 vasos de agua al día, pues tome agua de la mejor calidad, no tome agua mala. Agua que venga con virus, con parásitos, con bacterias, con quistes, me explico. Entonces, hay que tomar agua de buena calidad. Yo creo que eso es una parte, gracias a Dios, del éxito de nuestra familia aquí, que casi no nos enfermamos realmente porque siempre estamos tomando agua de muy buena calidad. Este, y eso pues obviamente el cuerpo se va, se va reflejado con ese beneficio, ¿verdad? Este, por eso es la campaña que tenemos nosotros en Skywater Latinoamérica de llevarle la mejor calidad de agua. Agua casi perfecta, perfecta no, porque perfecta solo Dios y es el agua que cae del cielo, ¿verdad? Si, si, por ejemplo, aquí no hay mucha contaminación de CO2 en México, Los Ángeles, sí, pero aquí el agua prácticamente que cae es muy buena porque no se contamina cuando viene cayendo y llega a la tierra. Bueno, ya en la tierra se contamina nuevamente, pero si se logra captar ahí, entonces es un agua de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque obviamente es el agua, el agua que Dios nos envía. Pero si no, entonces aquí tenemos los equipos y los sistemas para que la gente pueda tener agua, agua muy buena. Y tenemos sistemas de purificación y ultrapurificación con tecnología de lo más avanzado, de las últimas tendencias de Estados Unidos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sabían, pero, por ejemplo, aquí les decía al inicio que se utiliza mucho el cloro. Bueno, ya en países como en Europa, en España, en Italia, en Alemania, es prohibido usar el cloro. En Nueva York es prohibido usar el cloro. Lo que tienen allá son cañones de lámparas ultravioleta. Primero la filtran, la procesan y ya después la pasan por la lámpara ultravioleta y eso mata todas las bacterias y los virus presentes en el agua. Estudios ya han demostrado que, como les decía, que el cloro produce ciertos tipos de cáncer y algunos suavizadores de sales que también están presentes en muchos casos y muchos suplidores de agua. Eso también produce soplos en el corazón porque son sales y resinas que contienen químicos. Entonces, eso tiene esos problemas para la salud, ¿verdad? De ahí la importancia de tomar un agua de calidad. Qué interesante, William. Óyeme, estamos mudos de escuchar tanta información que me declaro ignorante. Yo no sé tú, José Antonio, había escuchado a través de los años como persona, ¿verdad? De algunos temas con el cloro, las impurezas que trae la misma tubería. Porque no hemos hablado de la tubería, porque sé que tú tienes bastante información sobre las tuberías también, William. Y te escuchábamos y realmente es sorprendente inclusive las tecnologías que ya usan en países de primer mundo, ¿verdad? Que le llaman como Estados Unidos y otros en Europa, que no utilizan el cloro, que es prohibido por todos estos perjuicios que no solo son perjuicios, sino que son realmente perjudiciales para la salud. Está comprobado. Pero bueno, algún día, algún día cuando avancemos en la economía y en las opciones para traer ese tipo de tecnologías, como lo son los cañones de ultravioleta, imagínate lo que es tener en una planta aquí arriba, por donde tú vives, aquellas piletas de agua que simple y sencillamente las oxigenan burbojeando y luego las pasan y las filtran y luego les ponen cloro. Y uno que otro por ahí aditivo que solo los de acueducto sabrán que le ponen. Al final lo que nos bebemos definitivamente no es un agua purificada, tal cual como se evidencia, ¿verdad? Con solo escucharte decir lo mínimo en cuanto a lo que realmente es purificar el agua. Y curiosamente las diferentes aguas, y digo diferentes porque probablemente por ahí me corriges, todas las aguas tienen una alcalinidad y salinidad diferente, ¿verdad? Entonces, y uno lo nota cuando uno compra diferentes marcas de botellas de agua embotellada. Inclusive hasta el color, no todas son transparentes, ¿verdad? ¿Verdad? Y tienen un saborcito a agua, pero unas son como más alcalinas, por así decir, como más ácidas o más dulces, para que la gente me entienda. Tal vez no sé si es el término apropiado, pero bueno, ahí me corriges. Pero qué interesante, José Antonio, ¿tú sabías el uso de estas tecnologías en países de este primer mundo? Yo, la verdad, así como dijiste, yo estoy también bien impresionado por todo lo que está contando nuestro compañero. Y la verdad, no sabía que el cloro también era tan dañino. Porque, hey, si todo el mundo sabe que le echan agua al cloro y listo, y se acabó, y que ya vamos a estar mejor. Pero sí, la verdad, es un tema muy importante. Aquí estaba viendo, en el internet, estoy recibiendo mensajes a las que me están preguntando de qué se trata el tema. ¿Es del cloro o del agua o del ozono? Ya les dije que tiene todo que ver, así que quédense viendo, porque yo también estoy igual. Así que quédense para escuchar. Bueno, es la mejor recomendación que puedes darle a tus amigos ahí en redes, que se queden en el programa, para que conozcan de primera mano con un profesional especialista que representa estas dos firmas. Skywater es una compañía americana de excelente prestigio, representándose ahora en Latinoamérica y Costa Rica, con William Flores y Ozono Costa Rica también. Bien, precisamente de eso estamos hablando hoy, en esta tarde, de un café, de buenos amigos, y hablando precisamente de temas que abordan los negocios, que de momento no los hemos abordado, pero como aquí estamos relax, ¿verdad?, con un cafecito, entonces, con el permiso de usted, yo tengo aquí la cafetera y el pichel, así que yo sin el café no sobrevivo. Tengo que dejarlo, pero bueno. Bueno, retornando al tema, vaya, yo no sabía, William, tampoco, y estoy seguro que allá en casa, o los que nos están viendo, recuerden que nos pueden hacer la consulta por el chat, está abierto, está en vivo, y si no lo hacen después también. Sí había escuchado que por el tema de todas las sales volcánicas y tanto agroquímico, con todas las hortalizas que se siembran en las faldas del volcán Irasú, para los que nos ven internacionalmente, el volcán Irasú queda al este de la capital, a unos 20, 25 kilómetros, el volcán, y sobre sus faldas es tierra volcánica y muy fértil, donde se acostumbra desde hace muchísimos años los campesinos de Costa Rica sembrar principalmente, bueno, ahora ha cambiado bastante, pero principalmente papa, papa, yuca, coliflor, repollo, zanahoria, cebolla, de todo hay ahí. De hecho, cuando vas camino hacia el volcán, tengo rato de no ir al volcán, con este tema de la pandemia ha costado un poco. Uno ve los sembríos de que hay de papa y de cebolla. Ahora, yo tenía un entendido de que esto, por los químicos, a pesar de que los productos agroquímicos han evolucionado mucho y han sido prohibidos y sancionados en el mundo, y algunos aquí en Costa Rica, y las cantidades que se echan en la tierra para la fertilidad de los productos y acelerar el producto en la producción, estos finalmente se filtran a los manantiales subterráneos, que sea como sea, caen a los cauces, y esos cauces son los que la compañía acueductos o la que haya región local es la que filtra, y entonces ahí viene el tema de los filtros, y ahí viene el tema de los aditivos, y ahí viene el tema del cloro. ¿Quién pudiera demandar al Estado, José Antonio, porque a mí me dé, bueno, Dios primero que no, ¿verdad? Que me dé un cáncer de vejiga, y yo, a mí se me ocurra ir a demandar al Estado, porque consumí, a mí se me ocurrió que fue causante, pues por ahí me conseguirá algún médico que tal vez pueda apalancarme un poco, y demandar al Estado porque consumí agua contaminada durante todos mis años de existencia, porque consumí cloro en X proporciones, claro, eso sería un juicio de nunca terminar, probablemente me van a desestimar en la Corte Plena, pero porque ni los mismos jueces del Estado van a decir, bueno, ¿y cómo probamos eso, verdad? Va a ser muy difícil, definitivamente, pero lo que sí se puede hacer, lo que sí se puede hacer es precisamente abordar el tema de la salud, y de lo que consumimos y lo que nos produce a través de tecnologías como las tiene Skywater Latinoamérica y Ozono Costa Rica, y bueno, tenemos aquí nada más y nada menos a William Flores, el representante creando empresas, abriendo mercado, bueno, ya tiene buen tiempo estar en esto, ¿cierto o no, William? Es correcto, ya tenemos más de cinco años de estar en este hermoso mundo del agua, porque realmente nos apasiona, nos apasiona el agua, el agua es vida, el agua es salud, el agua es naturaleza, el agua es Dios, el agua es todo, o sea, sin agua realmente no podríamos subsistir, ¿verdad? No sé si te acuerdas, una serie de los ochentas que llegaron los extraterrestres, y lo que estaban cargando sus naves espaciales era agua. Era agua, sí, claro. Eso, yo creo que el compañero tenía nacido, pero bueno, yo estaba pequeño y me acuerdo de esa serie que daban en Canal Nacional, era muy interesante, ¿verdad? Y o sea, realmente el agua hay que cuidarla, vamos a ver, si nosotros cuidamos de la naturaleza, la naturaleza va a cuidar de nosotros. Bueno, entonces hay que quedar el agua, hay que sembrar árboles, no hay que cortar, si se cortan unos, siempre diez, porque el agua, los arbolitos va a ayudarnos a que esa agua siga fluyendo, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante darle ese respiro al agua, de ya dejar de estar contaminados los ríos, de esas perforaciones lamentables, de gas o de desecho, como sucedió últimamente, igual, que vino a impactar el medio ambiente. Ya tenemos que, ¿verdad?, dejar de dañar tanto nuestra madre tierra, y darle el lugar que se merece, cuidándola, ¿verdad?, ayudándola. Porque al final, pues, estamos, como dicen, en una isla, y si no cuidamos de esta isla llamada tierra, pues, todos vamos a salir perjudicados. Inclusive, William, no solo... Ajá, decime, decime. No, adelante. No, y que también mencionabas algo importante, ¿verdad?, todo el tema de perforaciones del suelo y uso inadecuado, para mí es un secreto lo que todavía está a cielo abierto, la famosa, aquella área, para no decir el tema tan controversial, donde mineros y explotadores no reconocidos por el Estado, dejaron un desastre ecológico en aquellas tierras del norte, ¿verdad?, que eso es un caos, es un caos. Tan es un caos que lo tienen... O sea, prácticamente cuesta encontrar una fotografía, un video, porque eso es un caos. Entonces, lo mismo sucedió hace muchos años, William, seguramente tú te acuerdas. José Antonio probablemente está disfrutando como niño de las bellas playas de Manuel Antonio, para bajito está el Parque Manuel Antonio, y ahí en aquel entonces, todavía se da, pero ya no porque se hizo reserva, en aquel entonces, las famosas extracciones de oro ilegales, ¿te acuerdas, William? Sí, claro. En toda la península de Osa, y aquí fue un desastre. Es lo que era Osa. En enero, gracias a Dios, tuve la bendición de ir a caminar al Parque Nacional, ¿verdad?, me encantó. Ah, sí. ¿Y cómo lo viste, William? ¿Está protegido realmente? Sí, gracias a Dios, está muy bien, a lo que, ¿verdad?, todo lo que fue la... lo que duró la caminata, porque son bastantes kilómetros ahí, este, el parque estaba muy bien, el, el, ¿cómo se llama?, el lugar donde usted se queda, pasar la noche ahí también, el albergue, están los guardaparques, me encantó realmente la zona, y le di gracias a Dios, porque eso es comparado con el Amazonas, ¿verdad?, la península de Osa, todo lo que es la reserva sirena, que era donde estábamos, este, es como estar en el Amazonas, dicen. Entonces, me alegró mucho, porque sí podemos ver muchos, muchos animalitos ahí, la, también la vegetación tan exuberante, ¿verdad?, tan bonita, entonces, eso es, eso es lo que tenemos que hacer, conservar, conservar realmente nuestros recursos naturales, y el agua, el agua es la que alimenta toda la vida, ¿verdad?, es la sangre del planeta, entonces, con mucho más razón, tenemos que tener un agua de buena calidad. Ahora decías, Javier, que ojalá que el gobierno, en algún momento, haga la inversión aquí, de estos cañones de lámparas ultravioleta, y sistemas, pero no hace falta, ya nosotros le damos a los clientes, le damos esa tecnología para su casa, para que pueda tener en su casa, todos esos cañones de ultravioleta, pero en pequeñito, para una habitación, ¿verdad?, para una casa, seis galones por minuto. Nuestro sistema consta de cuatro etapas, la etapa uno es, la purificación, por medio de un filtro, este, polipropileno, ahí se va a quedar todo lo que es la basura, los alimentos, la tierra, ¿verdad?, es más cuando le paran un tubo, se abre el tubo en su casa y sale barro, ¿verdad?, en el filtro se va a quedar todo eso, no en sus riñones, en la otra etapa es carbón activado, en el carbón activado va a quedar todo lo que es, el agua turbia, el agua con mal olor, va a quedar ahí, en el carbón activado también, otros tipos de sedimentos, y otros tipos de parásitos que vienen en el agua, recordemos que igual, el agua que llega a los acueductos, a los tanques, en esos ríos, de donde viene el agua, ahí hay animalitos, y los animalitos se mueren, se mueren en el río, o también viene lo que es todo lo fecal, ¿verdad?, entonces no olvidemos que eso también, del río pasa a los tanques de acueductos, ahí hace su tratamiento, pero parte de eso viene ahí, no podemos cerrar los ojos y decir que no, bueno, lamentablemente igual, eso viene, ¿verdad?, o por ejemplo, un ejemplo, en Los Ángeles, toda el agua reciclada, imagínese usted lo que es, ¿usted tomaría agua en Los Ángeles? ¿Agua reciclada? ¿Está viendo qué es reciclada? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es reciclada el agua. ¿Agua reciclada? El agua que usted... No te puedo creer. En Los Ángeles es reciclada. Yo no tomaría agua reciclada. No. Sí, para que tengas... No te creo. Así como lo oye. Oiga, José Antonio, ¿tomarías agua reciclada, José Antonio? La vez que pasa ahorita que estás hablando de eso, no, yo la verdad estoy impresionado con toda esta cosa, ya hablamos del cloro, hablamos de esto, hablamos de la contaminación, ahora me dice con esta cosa reciclado, ahora sí... Oye, me voy a llamar de loco. Entonces, entonces sí, sí de verdad me interesa la solución que tiene William, de verdad está muy interesante. Y estoy poniéndole atención bastante, pero eso del agua reciclada es es impresionante, o sea, no, está bien que lo utilicen para utilizarlo para limpieza o para lavar o lo que sea, pero para un humano eso sí ya está complicadillo. Ahora, el sistema... ¿Qué es José Antonio? ¿Usted José Antonio? Café y negocios. ¿Usted sabe qué tal? No sé si haya vendido bebidas, ¿verdad? O polvitos en agua. Bueno, podrá ser la mejor tecnología que hayan creado en Estados Unidos, o en el Perú, o no sé a dónde, lo que usted tal vez, no sé en qué comercializas, pero ¿de qué sirve toda esa tecnología? ¿Quién implementaba en estos laboratorios? ¿Verdad? Y echarle un vaso de agua con agua mala, agua contaminada. ¿Verdad? O sea, por un lado te va a ayudar para uno, pero si tomas agua mala, te va a dañar otra cosa. Entonces, es como, vamos a ver, el mejor whisky que viene de Escocia lo hace con, o sea, con mantos acuíferos de la mejor calidad. Por eso es que el whisky tiene ese nivel de, ¿verdad? De calidad, por decirlo de alguna forma. La cerveza, igualmente, ultra fina, los vinos, o sea, todo lo que lleva excelencia, tiene detrás excelente agua. Es más, el café que usted está tomando, Javier, es de agua purificada. ¿Por qué? No, francamente, es el agua de grifo. Pero hemos habido casos de personas que han tomado un café en un hotel de 180 dólares a la noche, pero no tiene sistema de purificación y filtración y con ese café se han enfermado. Porque el agua es tan mala, es tan dura, tan pesada, cuando hablo de agua dura es que trae exceso de calcio, que le ha dañado el estómago. Claro. Tomarse un café, oiga, no es ni agua, es tomarse un café, pero con esa agua, preparan el café, y ese café más bien lo enferma a la persona. Y estamos hablando de un tema de la noche, ¿verdad? Te voy a contar algo, William, perdón que te interrumpa. Yo que viajo mucho por el tema de los negocios y el trabajo que desarrollo. Ajá. La primera, te estoy hablando hace años atrás, ¿verdad? 16, 18 años atrás, dentro de las muchas recomendaciones que me dan al inicio, y yo no, hice caso, hasta que me pasó, y tuve fuertes dolores de estómago, diarreas, fui a parar al hospital en el extranjero, porque con solo cepillarme los dientes, utilizando el agua, de un hotel cinco estrellas, donde me hospedaba solo los dientes, imagínate, bastó eso, para ir a parar tres días al hospital, porque los hoteles, tú lo sabes, la mayoría de hoteles lo que tiene son tanques en el sótano, y ellos son pozos, reciclan, reciclan el agua, y le dan dando vueltas, y vayas a ver qué limpieza tienen esos pozos, ¿verdad? Otros tienen unas turbinas muy grandes, donde los... y los tratan de, vamos a ver, de filtrar las aguas que utiliza el hotel, y al final termina uno consumiendo esa agua, que tal vez la de uno cristalina, pero terrible, esto es terrible, entonces ahora cuando me cepillo los dientes, lo hago con una botella de agua, que compré en el súper, inclusive cuando me hago un café en la habitación, lo hago con una botella de agua, compra jamás del grifo del hotel. Por supuesto, y es que realmente, de verdad, compañeros, y muchas gracias a los que nos ven por las redes sociales, es muy importante cuidarnos, usted tiene que tomarse ese tiempo, para verdad, hacer un alto en el camino, y cambiar, si no lo ha hecho, bueno, cambie, y no necesariamente nos lo compre a nosotros, no, cómprelo en la ferretería, donde usted guste, pero instale un sistema de filtración en su casa, para que todos esos sedimentos, y todo lo que hablamos, que viene ahí, queden en el filtro, no en sus riñones, ni en los riñones de sus hijos, lamentablemente personas adultos mayores, o niños muy pequeños, que tienen algún problema de salud, si viene una bacteria en esa agua, hemos conocido casos de adultos mayores que han muerto, porque esa bacteria que le entró en el cuerpo, le dañó a otros órganos, y no pudo soportarlo, entonces murió esa persona, es muy lamentable, pero eso ha sucedido también, verdad, y niños pequeños, yo creo que el mejor, yo creo que el mejor ejemplo, William, para que la gente que nos observa, que está ahorita conectados, o lo que nos van a escuchar luego, la mejor prueba, que pueden hacer en sus casas, y aquí le va a hacer un comercial de gratis, a todos estos almacenes, voy a poner orientales, para no decir lo que siempre decimos, verdad, para no demigrar en la cultura, que es una bella, hermosísima cultura, de los tantos almacenes, que son dueños de los orientales, a veces uno, comprando chucherías, y comprando algunas cositas y antojos, no sé si ustedes en algún momento, José Antonio, no sé si en tu casa tienes, han comprado unos, como unos tapones, que se le pone al grifo, del lavadero de la cocina, y que tiene como un ventilador, y es transparente, entonces donde cae el agua, el ventilador, y sale el chorrito de agua, ¿lo has visto? José Antonio, ¿sí? Sí, claro, claro, claro que lo he visto, ¿lo has usado? ¿lo has usado? Yo no lo he comprado en mi casa, pero sí lo he visto, y he visto hasta unas espumitas, que se ve todo bonito, las espumitas, ok, mira, el mejor ejemplo, yo dejé de usarlas, sabiendo que no era de espuma contaminante, sino que era el agua, que viene dentro de ese tubo, de la cañería de acueductos, y me van a disculpar los funcionarios de acueductos, pues que es la realidad, lo dejé de usar esas espumitas, porque mira, en cuestión de tres, cuatro días, la espuma ya estaba café, si tú la sacabas, se veía las piedritas visibles, se tocaban, y como dice William, eso es lo que nos tomamos todos los días, cuando tomamos agua de la canilla, del tubo, y qué tonto yo, ¿verdad William? Porque dejé de usar, porque me daba, me daba, primero me daba congoja, me asustaba, y de alguna manera me daba, pues no tanto el asco, sino de imaginarme, santo Cristo Jesús, que estoy haciendo, yo con mi organismo, por ahí nos está saludando, Juan José Grijalva, desde Guapiles, muchísimas gracias Juan José, muchas gracias, saludos por allá, en aquella tierra de calor, y mucho, mucho trabajo, saludos por allá, me alegro que estés conectado Juan, y mucha agua también, y mucha agua en esta época, sí, entonces William, yo creo que es el mejor ejemplo, que pueden hacer en sus casas, los que tienen, cuando terminan la transmisión, o después de que lo oigan, si nos oyen luego, vayan y revisen, esa espumita, que le pusieron al tubo, que se ve bonita, vayan, revisen, y se van a dar cuenta, que el agua viene contaminada, entonces acá, hoy les estamos trayendo, nada más y nada menos, a nuestro buen amigo, William Flores, empresario, que tiene ya cinco años, de estar representando, a Skywater, Latinoamérica, y Ozono, Costa Rica, y bueno, nos hemos hablado de algo muy importante, William, yo no sé José Antonio, a mí me entra a duda, cuáles son esos, herramientas, por decirlo de alguna manera, esos filtros, esos, ¿qué productos hay para poder nosotros, desde la casa, porque sé que hay para oficina, para hoteles, para, para lo que son, este, terrenos, de sembríos, etcétera, etcétera, pero hablemos desde lo más pequeño, ¿verdad? desde un filtro, que se puede utilizar en casa, cuéntanos. Bueno, vea Javier, muchas gracias, y como estamos hablando de café y negocios, también nuestra compañía, está ofreciendo la oportunidad, de que usted, amigo o amigas, se hagan empresarios independientes, comercializando nuestros productos, ¿verdad? Excelente. A nosotros, nos respalda una compañía, de California, que se llama Moral Industries, ellos tienen más de 60 años, son una compañía, muy grande, ¿verdad? Y se han especializado, todo este tiempo, en el tema de aguas, con nuestros equipos, se va a eliminar, el exceso de calcio del agua, ¿verdad? Es lo que genera, el exceso de calcio del agua, en lo que se llama agua dura, que son las manchas, en los vidrios, en los sobres de cuarzo, granito, mármol, en los, esa ducha, que usted igual, tiene como 50 huecos, pero solo 3 o 4, sale el agua, porque todo lo demás está poniado. O sale disparado para todos lados. Exactamente, todo eso se va a eliminar. Se va a eliminar. Se va a eliminar. Se va a eliminar el exceso de calcio del agua, entonces ya, usted no va a tener esos problemas en sus riñones, de tener ese calcio dañino, ¿verdad? Todos ocupamos calcio, pero la presentación en que va a salir, después del proceso, va a ser un calcio más bien bueno, como el que uno, como el que toma a las personas adultos mayores, después de cierta edad, para fortalecer sus huesos. Entonces, va a salir un calcio de muy buena calidad. Aparte de eso, este, en lo que son las, las máquinas de ser hielo, o las cafeteras, ya no se van, lo que se llama incrustar, que es que se llena de sarro, y una mancha blanca, ¿verdad? Correcto. Y estamos hablando de que todo eso va a ser a nivel residencial, industrial, todo lo que son restaurantes, hoteles, hospitales, o sea, nuestros productos, usted los puede comercializar donde haya agua, o sea, en todos lados. Qué bien. Eso es una gran ventaja, con un plan de compensación, muy, pero muy bueno, arrancando desde los 560 dólares, por cada equipo que usted venda. Entonces, es una maravilla, para que en estos momentos, que hay tantas personas con desempleo, ¿verdad? Nosotros le damos toda la plataforma, para que la persona pueda emprender, para que la persona pueda salir adelante, y sacar adelante de su familia. Nosotros le damos el respaldo, la capacitación, el material, no ocupa dinero para iniciar este negocio, esto se llama un negocio en marcha. ¿Verdad? Usted puede empezar ya, a comercializar nuestros productos, enfocados en la salud y el bienestar, a través de agua perfecta, agua de calidad. Nuestros sistemas, como les digo, le van a dar a toda la casa, agua de la mejor calidad, desde la ducha, desde con la que usted ríe el jardín, va a ver el césped más, 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 más lindo, más verde, sus plantas, sus árboles frutales, de mejor calidad. Si tiene sembrados aguacates, pues va a aumentar hasta un 10% la producción de aguacates, porque lo que yo le hablo, todo esto viene de California. Allá en California, los estudios, porque ya se trabajan con muchas universidades, la de Harvard, la de Fresno, la de Arizona, todo esto es tecnología de punta, que se ha aplicado a nuestros sistemas, que nosotros comercializamos, ¿verdad? Y trae, y tenemos una nueva mejora, compañeros, compañeras, nuestros sistemas vienen con un sistema exclusivo patentado, que ahora está un 40% en el pago del recibo del agua. ¿Qué quiere decir eso? ¿De verdad? Sí, claro, ¿qué quiere decir eso? Que si usted está pagando 10 mil colones en promedio al mes en agua, ahora solamente va a pagar 6 mil, o sea, los productos que usted va a instalar de la marca Skywater, le van a dar hasta un 40%, entonces, este producto, en muy poco tiempo, se va a pagar solo, y lo mejor, que usted va a tener agua, de la mejor calidad en su casa. Imagínese las botellas que ya no va a comprar, ya no va a comprar bidones, esos son ahorros, ya no tiene que estar llamando para que le limpien la cafetera, o si tiene un restaurante, las máquinas de hielo, si tiene un hotel, la que son las lavadoras estas industriales, de ropa, o si es en un hospital igual, ahorro va a ser en todo sentido, porque el agua es muy amplio, es todo el mundo, ¿verdad? Por eso es que nos apasiona, nos gusta tanto. Entonces, para esas personas que quieran generar un ingreso adicional, o que no tengan trabajo, y quieran encontrar un ingreso para su familia, pues nosotros, a través de nuestra compañía, con todo el respaldo, de la empresa Morrill Industry, de más de 60 años, de Skybarer en Costa Rica, con más de 5 años, nosotros vamos a ayudarle, a que usted pueda crecer, porque tiene un plan de compensación, como les digo, iniciando en 560, y mucho más, ¿verdad? porque está creado, para que la gente pueda salir adelante, y ayudar a otros, eso es parte, del plan de responsabilidad social, que tenemos a la compañía, que bonito William, porque bueno, precisamente, y muchas gracias, por compartir, no solo, el contenido, y el entendimiento, del por qué, debemos cuidar el agua, y cómo estas compañías, a través de estos, herramientas, estos productos, que ayudan a mejorar, la calidad de nuestras vidas, en el hogar, en la empresa, en el negocio, en la industria, y no solo eso, sino que nos estás compartiendo, eso es lo que me gusta, de tener, estas conexiones, con un buen café, José Antonio, qué bonito, yo creo que, nos pudiéramos sumar, a un plan de compensación, de 560 dólares, para iniciar, imagínate, ¿quién no necesita, 560 dólares, en este momento? Entonces, William, muchísimas gracias, por traer, esta oportunidad, para la gente, que nos, se conecta, los que no nos están, viendo por acá, luego lo harán, a través del podcast, a través de redes, a través del YouTube, y todas las plataformas, donde vamos a replicar, este y todos los demás programas, pero, Skywater, y Osono Costa Rica, a través de la representación, de William Flores, les ofrece, la oportunidad, de comercializar, con entrenamiento, sin inversión, sin dinero, con toda la herramienta, y las plataformas, solo tienen que, levantar la mano, contactar a William Flores, y decirle, mire, me interesa, este tema, de comercializar, salud, y bienestar, para todas las familias, costarricenses, y de paso, la oportunidad, de poder, tener un ingreso, pues no solo adicional, porque sé que te dedicas, nos has dicho hace 5 años, de esto, entonces imagínate, ya eres un empresario consolidado, y este, bueno, obviamente, pues, el expertise, y la formación, y el conocimiento, porque sé que viajas, a la empresa, por allá, a recibir tus capacitaciones, y entrenamientos, y actualizaciones, pero para, digamos, un José Antonio, o mi persona, que no sabemos nada, de purificador, voy a hablar por ti, José Antonio, que no sabemos nada, de purificación, de aguas, y hasta ahorita, nos estamos tomando un café, creo que lo voy a tener que revisar, porque, a mí me sabe muy rico, pero, tiene algo en el fondo, ya me puso, ya me puso a pensar, cuánto calcio, y cuánto contaminante trae, pero, y cuánto daño, o cuánto de lo que mi cuerpo, tiene en este momento, y algún padecimiento, que tal vez, en este momento, todavía por joven, porque voy a decir, que estoy joven, verdad, algunos que dicen, que ya soy un viejo, pero, probablemente, ahorita, no representa mayor riesgo de salud, pero, con los años, con los años, probablemente, pudiese ser, que represente, un riesgo de salud, y entonces, ahí vienen las consecuencias, entonces, miren lo importante, José Antonio, de invertir, invertir, en un sistema, de purificación, de agua, que, después de lo que nos has conversado, William, que, qué importante es conocer, el por qué, y qué es lo que se puede evitar, inclusive, los beneficios adicionales, como lo dijiste, el ahorro, en la facturación, imagínate, porque, la gente dice, yo le pongo un tapón de estos, que ven en los comercios, este, orientales, y listo, y ya, con eso, y mentira, hay otras, cosas microscópicas, que no se ven, en cambio, estos sistemas, de purificación, imagínense ustedes, cuánto beneficio trae, así que, bueno, lo dice, nada más, nada menos, yo había escuchado, yo había escuchado, yo había visto lo de las espumas, y todo, y, 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 ahora, quien aclara a usted, y habla a don William, yo tenía, yo tenía pensado, que también, era por, por culpa de, de las espumas, digo yo, qué espuma más, qué espuma más sucia, y no era la espuma, ok, había conocido, no era la espuma, es el agua, exacto, había conocido también, lo que, lo que son unos, unos tipos de filtros, y le metí un montón de piedras, entonces, eso son, eso es el único filtro, que yo había conocido, pero ahora que está hablando, don William, la verdad, está bien interesante, y, y, y hasta, hasta, para el viajero, así como usted, que está, por otros países, viajando también, de casualidad, don William, hay algo, hay algo portátil, en el que uno pueda tener, para, para seguir, porque, no solamente en la parte económica, o en la parte de desarrollar un negocio, se lo digo, porque la verdad, me interesa el tema, es muy importante cuidar la salud, de nosotros, de la familia, y, y que, y de verdad, buscar una solución, porque, más que quiera, el agua, mucho tratamiento, mucho químico, y muchas cosas, le van a seguir metiendo, y, y, y de verdad, es algo que, que tenemos que cuidar, pero, también, si podemos dar de nuestra parte, es también, una ayuda grandísima. Claro, sí, hay, hay de todo, verdad, por dicho ya, la tecnología, como hemos dicho, ya ha avanzado mucho, este, y, pues sí, se consiguen botellas, con sistemas de carbón activado, en el mercado, nosotros, pronto, van a llegar, ya a nuestra propia marca, pero, eso viene un poquito más adelante, pero sí, ya va a venir, este, que inclusive, vamos a, vamos a instalar el sistema, y se la vamos a regalar a nuestros clientes, para que, para que también ellos, ah, de verdad, anden ahí cubiertos, igual, Javier, en mi casa, yo lo que hago, es que todos los días, cuando voy a salir, cargo mis dos botellitas, con agua, de la llave, que sé que es agua, purificada, verdad, que está siendo purificada, filtrada, este, y también con rayos ultravioleta, para mandar, para matar cualquier bacteria, que haya quedado ahí viva, entonces, ahí se va a matar, con las lámparas ultravioleta, bueno, entonces, yo siempre ando tranquilo, con mis botellitas de agua, en mi, en mi mochila, entonces, de esa manera, ando, ando relax, verdad, este sistema, que tengo hace 20 años, hace años se pagó, y todavía hoy, casi 20 años, después lo sigo usando yo, mi familia, ahora mi nieta, todos nos beneficiamos, de esta, de esta inversión, tan excelente, que hicimos hace 20 años, verdad, entonces, la verdad es que, esto es, es salud, es bienestar, a veces, invertimos, o gastamos dinero, en otras cosas, que no son ni para nuestra salud, esto es una inversión, invertir en usted mismo, no es la mejor inversión, que usted puede hacer, y más si usted es empresario, la empresa es usted, su cabeza, su cuerpo, su mente, entonces, tienes que estar bien hidratado, hacer ejercicio igual, y tomar agua buena, bueno, entonces, es una inversión, para nosotros, como empresarios, si queremos seguir funcionando bien, tenemos que cuidarnos mucho, verdad, entonces, este, tenemos, bueno, les envío un saludo, a todos nuestros distribuidores, asociados, que tenemos en Guanacaste, en Limón, en San José, en Heredia, en Cartago, este, les mando un saludo a ellos, porque ellos, gracias a Dios, algunos eran, trabajaban en Uber, y no les salían muy bien, ahora se volvieron con nosotros, y lo que hacen en una semana, en Uber, ahora lo hacen con una venta nuestra, verdad, entonces, gracias a Dios, ellos están muy contentos, y nosotros, pues también apoyándoles, porque nosotros siempre estamos brindando capacitaciones continuas, siempre les ayudamos a ser mejores empresarios, siempre les damos herramientas, actualizaciones, material, entonces, eso es algo que también ellos van creciendo, verdad, eso nos mantienen muy contentos, nuestras oficinas centrales, están ubicadas en Cartago, de la Basílica de Los Ángeles, doscientos veinticinco metros al oeste, serán un honor recibibles, allá en el edificio Rocayosa, los esperamos, cuando tengan gusto de ir, y el teléfono es el veinticinco cincuenta y dos, once ochenta, veinticinco cincuenta y dos, once ochenta, o me pueden enviar también por WhatsApp, al ochenta y cuatro cuarenta y nueve, cero seis sesenta y cinco, ochenta y cuatro cuarenta y nueve, Bueno William, definitivamente, ok, otra vez los teléfonos William, ochenta y cuatro cuarenta y nueve, cero seis sesenta y cinco, o el veinticinco cincuenta y dos, once ochenta, y también nos pueden, pues encontrar en nuestras redes sociales, que es www.skywaterla.com. Café y negocios. Esa es nuestra página web oficial, este, y también, nosotros también estamos en otros países, pero principalmente Costa Rica, se está desarrollando este modelo de negocios, con empresarios independientes. Radio TV Cartago Digital, su radio. Bueno, sin antes cerrar la transmisión, de esta tarde, café y negocios, con buenos amigos, un gran empresario, como es William Flores, que tuvo el honor de recibirnos la invitación, y hoy hemos compartido una información valiosísima, en temas de agua, de salud, de beneficios, oportunidad de negocios, y precisamente, la compañía que representas, hace ya más de cinco años, Skywater, y Osono Costa Rica, tiene las oficinas en Cartago, ya nos brindaste los números, por ahí, y creo que nuestro amigo Fabio, de TV Cartago Digital, está tomando nota, para poderlo sacar, en un cintillo acá abajo, si no lo haremos después, en un spot publicitario, con todo gusto, y me encantó, en realidad, todo, la información, por ahí se conectó, vamos a ver, no sin antes irnos, sin saludar, Patricia Méndez, nuestra buena amiga, una gran, vamos a ver, una gran empresaria, empresaria, capacitadora, coach, especialista, en neurolingüística, y reprogramación, para el crecimiento, y desarrollo, de todas las personas, saludos Patricia, muchísimas gracias, por acompañarnos, bueno, cerramos entonces, William, y José Antonio, que bonito, tener la oportunidad, de compartir, en una tarde, café y negocios, no solo información, de primera mano, que tiene que ver, con temas, no de actualidad, sino más bien, de oportunidad, para no solo mejorar, la calidad, de vida, de nuestra salud, en casa, en la empresa, en el negocio, sino también, la oportunidad, que nos brinda William, de poder comercializar, estos productos, con entrenamiento, con la plataforma, sin hacer inversión, dice señores, que hay que hacer, comercializadores, nada más, decirse, a Cartago, o llamar, a William Flores, y decir, bueno señor, yo quiero comercializar, tengo una gran oportunidad, de poder distribuir, esos productos, conozco gente, y tengo gente, interesada, en purificar el agua, y me encantó, la parte, de ahorro, del agua, ahorro, la facturación, la mejoría, de vida y calidad, en el organismo, que en algún futuro, pudiese suceder, o etcétera, 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 o sea, cuántas oportunidades, nos brindaste hoy William, y bueno, definitivamente, muchísimas gracias William, a José Antonio, la verdad, sí, sí, estoy interesado, sí, me ha llamado la atención, y por supuesto, ahí en pantalla, van a salir los números, para los que están, en la, escuchándolo por la radio, también, ahí, se le van a repetir los números, para que lo escuchen, y los tengan, y cualquier cosa, están abiertas las preguntas, que nos llamen al teléfono de Javier, y que nos, que conecten a, a Fein Negocios, o a TV Cartago Digital, gracias a Fabio, entonces, de verdad, es, es un tema muy importante, y no crea que, que sí, la verdad, sí estoy interesado, y, y yo quiero, yo quiero ser parte también, yo quiero ser, ser saludable, y cuidarme más, y a mi familia, y, y ahí voy, entonces, la verdad, está muy interesante, más bien, Javier, gracias por esta invitación, de estar aquí, porque la verdad, me invitaste, no sabía que venía, pero como todos, aquí estoy, viendo mensajes, y me escriben, y me preguntan, ¿de qué se trata? y me preguntan mucho, porque yo no sé, pero la verdad, está muy interesante, y muchas gracias, de verdad, por la invitación, gracias, con todo gusto, Antonio, nos saluda también, nuestro buen amigo, Marco Mora, también, un gran emprendedor, empresario, que se dedica, a la comercialización, de los antojos, diría yo, él tiene una empresa, familiar, que se llama, Cultural by Cake, by Martín, donde ustedes pueden, consumir, y todos, entonces, que eran en pastelería, muy fina, de buena calidad, el otro día, conversando con William, nos mostraba, una imagen, de un cheesecake, de esa sopresa, que aquello está, delicioso, yo creo que, para la próxima, Marquito, aquí, vamos a compartir, una tarde, café y negocios, no con unas galletitas, que me trajo, muchas gracias, al asistente, que aquí la tengo, la secretaria, a mí, nadie me trajo, ni café, ni galletas, ni la taza vacía, se quedó allá, el café, viendo, no importa, la saludamos igual, acuérdate, que tengo un compromiso, con tu suegra, que es chef, bien certificada, Neylin Cero, también, por ahí se nos conectó, muchísimas gracias, Neylin, se te agradece, dice que le encantó el programa, que está aprendiendo mucho, con todo lo que, nos está compartiendo, se le agradece el apoyo, Neylin también, es una gran empresaria, que desarrolla oportunidades, de vivienda, y de remodelación, construcción, de oficina, casa, etcétera, y demás, junto con su esposito, el señor, Castillo, remodelos Castillo, así que, un abrazo también para ellos, así que William, se nos fue el tiempo, quisiéramos, continuar, pero no queremos abusar, del tiempo tuyo, y los otros compromisos, que tenemos acá todos, no obstante, cuando, ya nos despidamos, nuestro buen amigo, Fabio Lampos, nos va a regalar, unos tres minutos, de unos, datos, bien interesantes, no le llamemos comerciales, sino datos, que están exclusivamente diseñados, para usted, allá en casa, allá en el auto, o en el negocio, donde nos están viendo, gracias a TV Cartago Digital, que es quien nos potencializa, esta tradición, somos Café y Negocios, mi nombre es Javier Palma, un gusto haber compartido con ustedes, José Antonio, muchas gracias, William, Flores, muchísimas gracias, y a Skywater, y a Osono Costa Rica, estoy seguro, que por ahí, vamos a conectar, en algún otro momento, y bueno, ya saben, en casa, aquí hay una excelente herramienta, para mejorar salud, para desarrollar, oportunidades de negocio, y también tener, un ingreso adicional, así que, nos pueden escribir, al chat, de la página, si no, quedan los teléfonos, de nuestro buen amigo, Juan Flores también, y por ahí también, José Antonio, nos puede ayudar, junto con Fabio, esto fue una tarde, Café y Negocios, no se vayan, porque ahí vienen, tres minutitos, de una información, importantísima, antes de cerrar, la tarde de Café y Negocios, de hoy, nos vemos, y dos mediante, una tarde de estas, esta misma semana, con un invitado más, con grandes invitados, y buenos amigos también, conversando con un café, y tertuleando de negocios, saludos, muchísimas gracias, que estén bien, gracias, 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 TV Cartago Digital, tuvo el gusto, de presentar su programa, Café y Negocios, KEC, KEC, KEC,